El doctor en quiropráctica de Liz, como especialista de la columna, está capacitado por sus conocimientos para diagnosticar su problema en tratamientos sumamente conservador y nada invasivo, dejando siempre el camino abierto para el uso posterior de cualquier otra técnica curativa, sea medicación o cirugía. Se recomienda, por tanto, que el doctor sea el primer facultativo consultado antes de optar por otras soluciones más drásticas. 787-825-5835 o al 787-694-7878